10 de la mañana, 18 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio y como les habíamos anunciado estamos recibiendo al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, bienvenido, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, bueno, contador público y bueno, ahora en su momento desempeñó funciones en el Banco República, en la salida de préstamos, sobre sueldos, negocios con el exterior, balances y finanzas, también asesoría en el GROU y secretario general del Club Nacional de Fútbol. También eso, incluso licencia. Bueno, para empezar con lo más coyuntural, el otro día estuvieron en el Parlamento, una vez más, en este caso en el Senado, presentando los números del presupuesto, ya con la ventaja de saber que el presupuesto en términos generales fue aprobado en diputados, ¿no? ¿Cómo cambió, si es que cambió algo las preguntas de los senadores en cuanto a los que se votaron en diputados? Sí, bueno, primero un saludo a Carsoglio, que me informaron acá, está por ser padre, así que le decía a lo mejor. No, a nivel del presupuesto se hizo una exposición muy clara por parte de la Ministra y también el director de Oficina de Apelamiento Isaac Alfie, obviamente indicando que el nuevo marco que fijamos para este presupuesto, la nueva lógica de no, eso es un presupuesto incremental, sino un presupuesto en el cual buscar los ahorros que se habían definido previamente, que en el cual era un poco la propuesta, la consigna de los 900 millones famosos que hemos dicho del ahorro del Estado, que son más que necesarios, en el cual eso implica que es un presupuesto coherente con lo que veníamos planteando. Hubo algunos planteos por parte de senadores más de la parte presupuestal con la parte fiscal, pero eso fue que está bien clara la consistencia entre los números unos con otros. Y después se tocaron temas generales, pero manteniendo un poco la línea de lo que ya se venía hablando, obviamente hubo un avance con lo que ya pasó un diputado, con todos los incisos que ya pasaron, las distintas agrupaciones que fueron también mostrando sus propuestas. Vergara considera que este presupuesto hace un ajuste fiscal en medio de una crisis. Me refiero al senador Mario Vergara. ¿Usted qué dice ante esta afirmación? Porque además dice que en tiempos de crisis no se deben hacer ajustes. Claro, ajustes, obviamente no sé qué criterio hay para ajustes, pero yo considero que eso no es así porque este presupuesto es sin aumento de impuestos, que fue que lo dijimos y lo mantuvimos y lo mantenemos. Obviamente hay una reasignación del gasto, no son recortes, sino son eliminación de gastos que consideramos que eran en exceso, que no tenían incluso asociado un resultado atrás de ese gasto, no significa el mayor gasto que significa mayores resultados, se han visto a nivel de educación que se ha gastado, pero tampoco hemos visto que la educación ha mejorado. Entonces, por ese lado no consideramos calificarlo que tiene un ajuste fiscal. No, lo que pasa es que mucha gente dice que en la medida que se recorta, que justamente porque se considera que no tenía buenos resultados y se saca, bueno, de alguna manera es un recorte, se recortan horas, dicen los docentes, de hecho estamos en el medio de una movilización de los empleados públicos, justamente que denuncian recortes, ¿no? Por ahí viene también esa interpretación. Sí, bueno, ahí vamos por el lado también de lo que nosotros presentamos en el presupuesto. Tirando números titulares, porque se los paso en dólares, porque en pesos son con varios ceros, entonces a veces es difícil de entenderlo. La UDLAR tiene un presupuesto de 430 millones de dólares para el 2021, estoy hablando, ¿no? ANEP, estamos hablando de 1.800 millones de dólares. Entonces, nosotros consideramos que eso es un número más que importante y que hay que justamente reasignar los rubros. Incluso en el caso de la UDLAR, el rector Arim había planteado que tenía una preocupación por lo que era la descentralización a una facultad del interior y la dedicación total y los diputados asumieron eso que sería bueno poder, de alguna manera, contemplarlo y fue un ajuste que se hizo en diputados, de los cuales, pero obviamente había que ver de dónde lo sacamos, ¿no? Porque, por supuesto, no hay más recursos. Fue que se decidió que por parte del Ministerio de Economía y por parte del Presidencia de la República serían los dos incisos que iban a, de determinados otros rubros, otros créditos, iban a pasar a esas mejoras que se dieron para la UDLAR. Pero, insisto, son números más que importantes que nosotros consideramos que hay que reasignar, hay que abrir los programas, hay que analizarlos bien y no con esa lógica de presupuesto incremental que además es insostenible en el tiempo porque si nosotros seguimos aumentando el gasto, así como nosotros seguimos con ese aumento del gasto y una baja del crecimiento, baja de las inversiones, es el déficit fiscal que recibimos y la deuda insostenible también, que está casi en el 70% del producto, ¿no? La reasignación que hizo el diputado de algunos rubros, por ejemplo, algo con la enseñanza, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿De dónde se sacó? ¿Para poner dónde se puso? Claro, bueno, fue un poco lo que, eso fue una negociación que tuvimos con los coordinadores y se tomó para aplicarlo a esos rubros de unas facultades del interior que iban a ver un poco resentidas, todo el tema de la dedicación total que se sacó de, otros créditos de partidas que el Ministerio de Economía los pueda postergar y en el caso de Presidencia de la República que ellos también nos plantearon a nivel de una reorganización de ellos para justamente financiar esos nuevos recursos que se les está dando. O sea que esas reasignaciones se hacen en acuerdo con Economía de la República. Sí, claro, claro, en acuerdo con nosotros permanentemente y también nosotros acordando con Presidencia justamente que son los dos fuentes que van a lograr esos recursos. Ahora, hasta lejos de la pretensión que tenía la Universidad de la República que estaba pidiendo un aumento del 49% de esas cifras. Sí, lo que pasa es que estamos en un periodo muy complejo, ¿verdad? Este, el ajuste que ese 49% que lo pasamos a, que lo dijo mismo Arín, era que valía entre un 8 y un 10% anual real de incremento. Nosotros estamos proyectando un crecimiento de la economía del 2,3 y la UDELAR nos pedía un aumento de casi un 10% anual. O sea, crece 10 y nosotros crecemos 2, iba a ser muy difícil contemplar esos pedidos. Incluso el Presidente de la República lo ha dicho en los medios, que dijo la UDELAR tiene que optar, porque de momentos de la frazada corta y recursos escasos es lo que obviamente le planteamos a esos organismos para que reasignen y opten por, y en este caso se le atendió estos dos requerimientos. En la campaña electoral se nos presentaba a la ciudadanía una fotografía de la economía del país, muy crítica, ¿no?, por parte de quienes hoy son gobierno y bueno, y asumieron el 1 de marzo con una determinada idea que obviamente el titular era el ahorro de los 900 millones de dólares. El 13 de marzo vino la pandemia. Si bien se ha explicado con el tema de la creación del fondo coronavirus, etcétera, etcétera, ahora ya con un año de las elecciones además, etcétera, ¿cómo cambió el panorama, la estrategia del equipo económico con la pandemia en el medio? Bueno, obviamente hubo determinadas acciones que no significa que no se van a hacer, sino que se postergarían. Nosotros, la verdad que lo que tú decís, parece que estuviéramos en el ministerio hace 3, 4 años. Arrancamos, la primera medida muy importante es la ley urgente de consejación, que fue una ley, es una ley que nosotros la consideramos como una ley muy popular, muy positiva, que busca transformaciones en educación, en seguridad, y eso originó toda una serie de efectos, sea para mejorar la competitividad a nivel de las empresas públicas, las agencias reguladoras, a nivel de seguridad. Después pasamos a, tuvimos la revisión de cuentas en el medio, por el ministerio también tuvimos que presentar una revisión que no era de nuestro gobierno, entonces era esa situación particular que tuvimos que presentar. Y bueno, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es lo que nosotros consideramos de que con la pandemia, obviamente el déficit fiscal que proyectamos para el 2020, estamos hablando de 6.5%, ¿verdad? Obviamente de 5 bajamos a 6.5% por la situación sanitaria. O sea, esperamos una recuperación para el 2021, que eso es lo que justamente son los 900 millones que teníamos estudiado, que se van a ir un poco postergando para el 2021. Pero la idea es justamente continuar con estos ahorros, porque es la situación que tenemos analizada. ¿Por qué va a mejorar la economía en Uruguay si la economía del mundo está como está? Bueno, nosotros tenemos un foco, permanentemente un énfasis en lo que es el crecimiento y también de la mano del empleo, ¿verdad? El crecimiento lo visualizamos de distintas maneras. Por un lado, toda la actividad agropecuaria, que no se vio resentida prácticamente con su mayoría por la pandemia, el agroindustria, hemos visto ahora la cosecha de arroz, que fue una cosecha buena, precios buenos, se va a mejorar el área, va a ampliarse el área de cosecha. La soja, maíz, solga, trigo ha dado mejores precios y por lo tanto eso consideramos que es parte de la recuperación. Después tenemos el funcionamiento de la planta UPM, que también va a generar, obviamente, ya generando inversiones, pero después eso va de la mano de importantes volúmenes de exportaciones. Las PPP, que nosotros en este presupuesto las estamos, en el sentido de que hay un tope fiscal, porque de todas las PPP por el tope fiscal no entrarían, en este presupuesto lo estamos ampliando, para que todas se puedan ir desarrollando a medida que estén estudiadas, analizadas con todo lo que implica. Pero eso también va a generar crecimiento, empleo, mucho crecimiento y empleo en el interior, que es muy importante, porque obviamente son infraestructuras viales del interior. Las tasas internacionales están muy por debajo, en volúmenes históricos, y eso va a generar a las economías emergentes en ingresos de capitales. Brasil, de alguna manera que está de a poco, pero viene alineándose, es un país que pueda comprar nuestros productos. Es decir, vemos, y a su vez, lo que del ministerio, que yo estuve trabajando mucho con distintos áreas del ministerio, todos los, la ley de inversiones que estamos generando, que empezamos con, a nivel de la construcción, es decir, cuando empezó la pandemia, nunca, no decidimos detener la economía, en un confinamiento total, sino ir, de alguna manera, continuar, a menor escala, pero continuar, y después que, Semana Santa, Semana Turismo, que la licencia de la construcción se amplió una semana más, y vimos que la construcción empezaba. Los protocolos se cumplieron, entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos los decretos para la vivienda social promovida, que hoy en día hay en torno a unos 145 proyectos que generan unos 100 millones de dólares de inversiones. La vivienda social del periodo anterior tenía unos topes que no lo hacían interesante. Se flexibilizó un poco. Se flexibilizó, y eso posibilitó que, obviamente, la gente invirtiera en este rubro. Se permitieron hacer monambiente, en fin, una serie que posibilitó. Después, desde el Ministerio, también lanzamos la Ley de Inversiones para los proyectos de mayor porte, de construcción, y hace muy poco lanzamos, presentamos el decreto ya para todo lo que viene a ser a la actividad general, industria, comercio, agro, en el cual estamos dando beneficios tributarios importantes para justamente captar la inversión, y en eso ya tenemos muchos proyectos presentados que estaban en estudio, de rubro automotriz, rubro logístico, rubro grandes superficies. En la parte de los proyectos de construcción de gran dimensión, tenemos proyectos por 200 millones de dólares en Montevideo y muchos también en Punta del Este. Lo importante es que el empleo compase todo ese... Y eso va, obviamente... Es de los rubros más... Es lo que pretendemos, el crecimiento asociado a un mayor empleo. Porque ha sido de los rubros más castigados, ¿no? El tema del empleo ya venía complicado y terminamos el año pasado con números preocupantes y, bueno, la pandemia terminó. Sí, claro, también hemos sacado permanentemente medidas de que si uno retoma personal que está en el seguro, de alguna manera pagarle por tres meses un complemento de 5.000 pesos a la empresa para también empezar a retomar el seguro de empleo a los trabajadores y para justamente seguir mejorando el nivel de empleo. En estos días se van a presentar medidas para el sector turismo, que ha sido también uno de los más golpeados. Sé que lo va a adelantar, lo va a anunciar la ministra, así que no lo voy a poner en ese aprieto, pero sí desde la oposición se está planteando la posibilidad de un mensaje complementario en el presupuesto para poder atender esta situación del sector turismo. El tema que a nivel de presupuesto... ¿Para usted está cerrado el presupuesto? El presupuesto, nosotros ya dijimos que ese es el tope del gasto. A nivel de turismo se están estudiando, sí, medidas, pero más que nada tributarias y medidas a nivel de brindarles liquidez a las empresas, pero apuntando más al tema turismo. Obviamente, el tema sanitario no pasa por un presupuesto. Si es un tema que las fronteras están cerradas, por más que el presupuesto le dé 10 veces más, si las fronteras están cerradas, no pasa por ahí. Por eso es que estamos estudiando, con turismo obviamente, a nivel de tributaria y a nivel de todo lo que se llama el crédito SIGA, para de alguna manera poder contemplar estas situaciones que lamentablemente no vamos a las soluciones ni al 100% ni la totalidad, porque esto justamente depende más de un tema sanitario que es lo que está afectando a la situación. Pero, ¿cuánto pierde el país con una temporada turística como la que vamos a tener? O sea, las cuentas del país se van a ver muy resentidas. El turismo interno, por mejor que le vaya, difícilmente va a acercarse a los números de una temporada normal. Sí, claro. Obviamente sabemos que no va a compensar el turismo interno, el uruguayo, que se va a quedar acá y va a gastar más acá en vez de irse antes de viaje. Pero bueno, cuando nosotros presentamos el presupuesto no estaba contemplada esta situación obviamente del cierre de fronteras, pero sí estaba contemplada que no iba a ser una temporada buena. Ya sabíamos que no iba a ser una temporada buena por cómo venía Argentina, la situación coyuntural macroeconómica de Argentina que sabíamos que no iban a venir muchos turistas. Por lo tanto, de alguna manera, este presupuesto, no en esta situación, pero se fue contemplando, obviamente el cierre de fronteras va a generar un impacto mayor. El otro día hablaba, el sábado, en el sábado Sarandí, hablaba con una economista uruguaya que vivió en Londres, Andrea Burstin, que ella comentaba, por ejemplo, que en Londres el verano inglés el gobierno, para fomentar el turismo interno, terminaba haciéndose cargo, por ejemplo, de un 2x1 en la hotelería o en los restaurantes. O sea, puso mucho dinero, ya no solo tributario para las empresas, sino también a los propios turistas, ¿no? Es un costo muy alto y lo puede hacer un país desarrollado, ¿no? Pero ¿no está pensado algún tipo de estímulo para los turistas, para poder estimular ese turismo interno? Sí, sí. Dentro de esas medidas tributarias, pero también yo tuve muchas reuniones con el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, y a nivel del Banco República están haciendo acuerdos con los sellos y ya van a acercar para generar alguna tarjeta con descuentos más importantes para lo que es gastronomía y turismo. Están un poco afinando y que esos descuentos... A veces pasa que los descuentos que uno tiene cuando uno va a un restaurante, un porcentaje lo asume el comercio y otra parte lo asume el banco. En este caso lo asumir el banco o veremos cómo, pero no trasladarle en lo posible al comercio que es el que está sufriendo esa situación, ¿verdad? Así que hay medidas que se están... Esto es día a día, pero se están analizando para presentarlas. Lo llevo vuelta al presupuesto y quedaron algunos temas pendientes que la Cámara de Diputados no resolvió o que le tiró la pelota a la Cámara de Senadores, que es la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria, la UAM, que tanto se ha hablado. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? ¿Usted considera que hay que sacarlo de cómo plantea la oposición? No es un tema que nos completa el Ministerio de Economía. La verdad no quiero tampoco opinar sobre el tema. Sé que el Ministerio de Ganadería, me consta por el secretario Bufa que ha hablado mucho, están en conversaciones y yo creo que es un tema que se va a buscar alguna solución. En diputados tal vez no se pudo lograr, pero en el Senado yo creo que hay un ambiente para de alguna manera también en este momento hubo un cambio a nivel municipal. Está asumiendo un intento de nuevo, por lo tanto también tal vez se venía hablando con algunos interlocutores que ahora son otros. Entonces eso también va a generar algún compás de espera, pero hay 45 días para resolver este presupuesto, así que yo creo que por ahí va a haber algunas conversaciones. ¿Hacemos una pausa y hablamos de las auditorías? Bueno, muy bien. Estamos con Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos conversando con el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza. Hablamos en la primera parte del tema del presupuesto y ahora vamos a hablar del tema auditorías, porque bueno, uno de los temas que también se plantearon desde la campaña electoral y que bueno, finalmente se empezó a cumplir y empezamos a conocer algunos resultados en las últimas semanas es justamente el tema de las auditorías que han tenido distintas evaluaciones por parte de la oposición, ¿no? Desde hacer, distraer con esto de las auditorías el tema del presupuesto, el tema de mirar con lupa lo que pasa en las empresas públicas y muchas veces desatender o no atender lo que pasa en muchas intendencias, porque también es algo que se ha escuchado mucho. ¿Cuál es el objetivo de analizarlo desde el punto de vista de una auditoría interna de cada oficina? Bueno, eso fue algo que un poco cuando hay un nuevo gobierno a veces hasta es algo natural, ¿no? Ver la situación, el punto de inicio. La oficina de auditoría interna de la Nación es una oficina netamente técnica que cumple con las normas de auditoría gubernamentales uruguayas y que están alineadas con las normas de auditoría internacionales. Por lo tanto, lo que determina son la mejor forma del cumplimiento de los procedimientos, de toda la normativa interna que tienen los distintos incisos, ministerios, el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿verdad? Que eso, a la larga, ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar a una mejor gestión y un mejor uso de los dineros públicos. Lo que las distintas auditorías que se habían realizado determinaron que no había un buen uso de los dineros públicos, observaciones que se hacían en su momento no se llevaban a cabo, no se mejoraban. De hecho, en estas auditorías que se ha dicho que algunas vienen del periodo anterior, pero no se mejoraron, no se buscaron los mecanismos para que no se siga repitiendo. Por eso, en el consejo ministro que hubo, en el cual se hizo el informe en las auditorías, el presidente les indicó a cada ministro un plazo, un plazo no así a rajatabla, pero bueno, de aquí a fin de año, 30 días de aquí a fin de año, que cada enciso reciba las auditorías que le toca, porque estas auditorías tocaban distintos ministerios, y analicen y si es un tema netamente que se pueda solucionar porque es un problema solucionable, que se haga. Si requiere investigaciones administrativas, requiere sumarios, que se haga también. Y si de ahí eso genera que pase a la justicia, que se haga también. La auditoría interna no va a hacer el pase a la justicia porque no le compete. Y eso fue un poco lo que se determinó, pero quedó bien claro, que lo dijo bien claro también la ministra, que no había un apego por el uso de los fondos públicos, un buen manejo. Fue cuestionado un poco el término hubo desidia, decía la ministra Arbeleche cuando lo presentó. Falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos. Y ese término, decía, fue bastante criticado por la oposición, incluso la jerarca del Frente Amplio Laura Tavares dijo que no es propio de un lenguaje contable. Digo, la terminología de decidida no es un tema que sea ofensivo. Obviamente, consideramos que no hubo un buen manejo, un respeto por esos dineros. Las autoridades están todas colgadas, las habrán leído. Hay muchas que, obviamente, determinaron que no pasaba eso, que lo que era algo excepcional se hacía algo normal. No había un control, no había criterios, no había un marco legal o un marco normativo para poder hacer determinadas compras, determinadas inversiones, determinados gastos. Me acuerdo de un caso de una rendición de viáticos del entorno, estamos hablando de unos 8 millones de pesos, que casi el 80% era una experiencia Excel. No había un comprobante que avalaba ese gasto. Y eso genera también que, bueno, pasa, sigo con esto y también inversiones en el tema de salud, que fue en torno al millón de dólares y que no hubo una planificación y se hizo una inversión y todavía sigue sin usarse, en el cual estamos con riesgos de gastar la garantía si mañana pueda cumplir, que por ahora no, pero bueno, se sigue demorando. Contablemente se mandó a pérdidas casi el 80%, porque obviamente este tipo de equipamiento se amortiza rápidamente y eso que determinó, que todos esos análisis que se deberían hacer el Estado con una inversión que ya tiene, la está tercerizando con un privado pagándolo. O sea, y ahí hay otros ejemplos, ¿no? Digo, ustedes ya lo vieron tampoco. Y también lo que se determinó es que se van a presentar las auditorías cuando estén prontas, se van a colgar en la web de la auditoría interna de la Nación, no esperar a presentarlas todas juntos y presentarlas totalmente, no parciales, donde, dando bien transparencia de qué es lo que dice cada auditoría y también, para decir un poco, aclarando, en la auditoría interna de la Nación el único que cambió es el auditor interna de la Nación, los demás son todos staff de la propia auditoría que vienen de antes a antigüedad en sus trabajos. En este presupuesto se va a reforzar a la auditoría. Sí, sí, en este presupuesto queremos darle un refuerzo para darle mayor posibilidad de acción. Y se le va a pedir al Tribunal de Cuentas que colabore. Y una mejor coordinación con el Tribunal de Cuentas a los efectos de, el fin de esto es mejorar mejores resultados y, obviamente, mayor eficiencia que determine un buen uso del dinero y no un gasto que no tiene sentido. Hay un problema que capaz que es más filosófico, pero que no entiendo por qué el Estado o el Poder Legislativo o quien le corresponda no ha asumido el tema que lo ha planteado en campaña por la calle POU que es el tema de cuando se observa por parte del Tribunal de Cuentas un gasto que se supone es lo anterior al gasto o una auditoría que dice que ese gasto después pudo haber estado mal hecho que después haya consecuencias porque el hecho de que un tribunal observe un gasto el jerarca al gasto observado lo reafirma tiene un nombre especial no me acuerdo lo reitera lo reitera al gasto y aún así sigue siendo observado y lo hace y no pasa nada porque eso tendría que ir a la Asamblea General y la Asamblea General no recuerdo que haya tenido muchas sesiones para analizar los expedientes que manda el Tribunal de Cuentas con sus observaciones la señal que da el sistema político en general el Estado de cómo se controla a sí mismo deja bastante que desear bueno justamente por eso es que nosotros queremos potenciar a la auditoría interna y que tenga un mayor relacionamiento con el Dar de Cuentas va a ir de la mano un poco todas estas reiteraciones de gastos que a veces el tribunal observa y que quedan sin un análisis concreto y a su vez también la auditoría interna cuando hace este tipo de hallazgos y eso también los interpela a ustedes mismos en la propia gestión porque el Tribunal de Cuentas hoy puede estar observando gastos exacto la consulta también que le quería hacer es con respecto al este es un primer paso es una primera etapa así lo presentaron después de ese consejo de ministros pero hay una segunda etapa de investigación que corresponde también a diferentes ministerios y organismos pero no todas las auditorías la va a hacer la auditoría interna de la Nación sino que se va a recurrir a empresas privadas la auditoría interna de la Nación la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no tiene los recursos humanos? ¿por qué? no la auditoría interna de la Nación hace las auditorías en pedido del inciso le pide el ministro que era lo que me ha mandado en la auditoría o por el manejo de los fondos que maneja una unidad o el manejo de recursos humanos que tenga o a pedido de la auditoría porque hacen un seguimiento que viene de año a año y conviene seguir haciéndola hay organismos que pueden tienen tan facultados para hacer un pedido un llamado de licitación por una auditoría específica también hay organismos como si lo está haciendo ACE lo está haciendo el MIDE lo está haciendo el Ministerio de Educación y Cultura tener autorías internas propias que se están asesorando con la auditoría interna de la Nación de hecho el MIDE a raíz de la auditoría interna propia de él fueron las denuncias que salieron en la prensa con determinadas ONG que no pagaban los alquileres pero viviendas se las pagaban porque era la garantía de vivienda del Ministerio de Vivienda ACE que también presentó varias auditorías y que ya tienen también algunas denuncias penales en el caso del Ministerio de Educación y Cultura que también con un fondo de incentivo cultural que también había unos problemas también de falta de información de un detalle de los gastos eso tiene su propia auditoría por eso la auditoría interna es el marco general y asesora pero un organismo puede hacer no es lo habitual pero puede llamar a la institución porque digo los bancos los balances de los bancos públicos auditan con la auditoría privada por ejemplo pero el objetivo es que la auditoría interna de la nación una vez que se refuerce en este presupuesto asuma toda la responsabilidad o se deja abierta esa posibilidad de que un privado pueda auditar no, no, no la idea es que la auditoría interna de la nación tenga obviamente sea el rector de todo lo que es lo que vienen a ser las auditorías porque sería un gasto más claro a eso quería apuntarte para terminar y de torsa dos temas que tienen que ver también con algo profundo que tiene que ver con la corrupción del país sistema jubilatorio y caja militar son temas separados son temas que van juntos bueno creo que salió a esta altura no sé si fue ayer o hoy en la prensa de que la comisión de expertos de la reforma de toda la seguridad social ya está constituida y tiene un plazo no perentorio pero bueno es un plazo a mediano plazo vale la redundancia para justamente empezar a analizar ese tema que es un tema fundamental las transferencias que uno tiene a hacer la seguridad social son montos muy importantes en torno de casi 7 puntos del PBI o sea son montos muy importantes que de alguna manera hay que y ahí incluye la caja militar y las otras cajas o sea hay muchas cajas desfinanciadas y que de alguna manera hay que buscar una solución que no va a afectar la situación actual obviamente estas reformas afectan a los que ya tienen los derechos adquiridos no se le va pero de ahí a un mediano plazo va a haber que empezar de alguna manera buscar soluciones pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno hoy el estado uruguayo sigue dando mucho dinero al sistema jubilatorio que bueno obviamente está en problemas ¿se va a esperar a que todo este trabajo finalice y haga una reforma profunda o de alguna manera se va a ir tratando de solucionar las pérdidas que pueda haber no sé trabajar poner el foco en la caja militar o en algún otro sector bueno a nivel parlamentario pueden elaborar algunos proyectos de ley en su momento hubo alguno que se identificó quedó también en otra parte de estudio la idea es de esta reforma de la sociedad social que también fue una proclama o lo dijimos en campaña que este gobierno iba a hacer foco en ese tema seguir desarrollándolo y por lo tanto me consta que el presidente al ministro Mieres le ha dicho que estar muy arriba de esta comisión está Saldain como encargado presidente que es un gran conocedor del tema y de todos los partidos políticos para darle un amplio espectro y buscar una solución porque esto afecta a este gobierno también le afecte mucho por el sentido digo le afecta que estamos pero la reforma va a ir de aquí en el mediano plazo pero hay que tomar resolución sin duda ¿tiene costo político una reforma de estas características? y bueno esta reforma siempre hay un costo político para dar pero por eso es que también este tipo de reformas uno no puede vulnerar los derechos adquiridos hay que ser hay que ser hay que analizarlo bien a los efectos de justamente no generar problemas que después vienen por otro lado muy bien y a todos muchísimas gracias de fútbol ni hablamos bueno fútbol nosotros estamos bien por ahora mejor a nivel internacional que local hemos perdido finales complicadas está dolido claro está dolido está dolido no haber perdido pero los resultados es el campeonato final que somos los últimos campeones así que eso es verdad eso es verdad por lo tanto tenemos todavía la copa la tenemos nosotros se iluminan los ojos para la gana de Nacional quiero mandarle muchos saludos saludos a muchos amigos de Nacional que ellos saben bien bien a Tacho especialmente Alejandro y a todos muchísimas gracias por favor gracias el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas estuvo en las cosas en su estilo gracias gracias